Ciudadanos colombianos instalaron una vigilia en la Plaza 25 de Mayo de Sucre, pidiéndose la violencia en su país. No quisieron ser identificados, pero expresaron su preocupación. Estamos aquí dando un homenaje directamente a las vidas que se han perdido debido a una guerra que se está presentando ahorita, lo que es el gobierno con el pueblo. Hace unos días, directamente el 28, salimos a protestar, el pueblo colombiano, pero hasta ahora nos han dejado protestar libremente porque nos están oprimiendo. Nos están negando el derecho a protestar. Eso por una parte. ¿Por qué estamos protestando? Estamos protestando por la reforma tributaria que al presidente Iván Duque le dio por hacer ahorita, justo en problemas de pandemia. Entonces una reforma tributaria con el 19% a aumentar el IVA nos va a perjudicar muchísimo. Debido a que nos están censurando, están censurando videos, están censurando todo lo que tiene que ver con Colombia, pues somos la voz del pueblo. Queremos que se enteren, que se enteren, porque lo importante es ahorita que nos ayuden a transmitir el mensaje, que nos ayuden a compartir, ¿ya? Ese es un granito de arena que podemos hacer todos. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también se solidarizaron con Colombia.